¡Egunon! ¡Cuántas cosas ricas he traído para hacer sopa, pastel y de todo! Ya sabemos que muchos y muchos estáis ya preparando el menú navideño. Mirad que bien, la crama, estas que son como de 300 ramos, 400 por ahí, muy bien de precio, número 90, la locha también muy bien, y este poquito pequeño como de ración, o incluso menos o incluso más. Ahí, ahí, a número 90 también súper bien de precio para chicharro de ración, vivo, chiquitón grande, grande, kilo y medio, incluso, no sé si, llegará a dos kilos o algo. Gallo, tamaño es como de ración hermosa, pero bien maja, se puede hacer filetes, colas, el verdel, que brilla, que salta una pasada, gallito, chiquitín, como dos por ración, pescadillas, nube 90, también son de ración o dos por ración también, y la trucha, hoy la hemos traído en lomos, lomitos de trucha podéis llevar lo que queráis, 200 gramos, medio kilo, trucha del Pirineo, mediana de arrastre, chicharrillo, este entrego a la mañana a las 7 y media, va siempre al barco, está vivo, sabirón, puchanos, anchoa del Mediterráneo, sí, del Mediterráneo, hay que sembrar el móvil. Y janequita, viva, preciosa, sigo por aquí, mediana de anzuelo de 15,5, 2 kilos, 2 y pico, 15,90, muy bien, y sardina de aquí, estamos en el tiempo de la sardina. Todos los barcos que veis por ahí pescando están al chicharrillo como aquel y a la sardina, yo he visto ahora un montón, según venía por el Paso Nuevo se veían un montón, hace un rato ya. El sapo blanco grande, hermoso, 10,90, sal de monete, de fritura, 6 por ración o sí, un grande, 10,90 también, está aquí, rodabello 32, bobina grande, 26 de anzuelo, y espectacular, espectacular. Burriota, carcajal, cococha de bacala, o hacía tiempo que no teníamos, está preciosa, y si queréis para Navidad yo pensaría ir congelando, eh, porque es que hay muy poca cococha. Nuestras congeladas ya no tenemos nada, ya hemos vendido todo, por eso digo. Salmone de anzuelo de escándalo, este tiene creo que 800 gramos y estos ya son los pequeños y muy bien. Sapo negro hermoso, chipirón, musarra de aquí, que estamos en temporada, que tiene una grasita, está divina. Este es el gallo grande que decíamos, como de 700, por ahí. Raya, hueva, soldaditos, madre mía que hay un festival, tenemos de todo. Lengua de ración muy hermosa, preciosos. Sepia, chipirón, terciadito, como de 300, medio kilo, un poco menos. Ostras buenísimas, lubinas del día de anzuelo que están como garrote, aquí están los barcos que le hagan pesca. Y el marisquito, langostino, almeja, almeja, verde derecho. Y esto. Un pillón, un pillón. Pues nada, hasta mañana. Feliz martes. Agur. Amén. Amén. Amén.